Provemos una sola vez, bailar pegados unos solos Abrazados a tu paz, sin separar jamás, tu cuerpo de mi cuerpo Bailar, cuidados es bailar, igual que baila en mar Con serpiles, corazón con corazón, en un solo salón Los bailarines, abrazadísimos los dos Acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar Provar el arte de volar Bailar pegados, es bailar, es bailar 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 Bailar